Las iniciativas que viven aquí salen, es cierto, pues creo que la cuenta en el Comune, algunos representantes que vienen de algunas comunidades no van a velar por el proyecto solamente de su comunidad, sino de su municipio. Entonces es pensar, creo que el tema que propone el doctor Pérez es algo importante, si no se le prestaba atención, vuelve a lo que sí. Hay algunas otras que para el presupuesto municipal no es alcanzable, creo que eso es lo que se gestiona ante el gobierno central, otras entidades. Creo que de aquí algunos se remontarán, desde aquí salen la iniciativa de la construcción de carreteras, en el deporte creo que fueron necesarios, algunas otras, si no se alcanzaron. Tenerlo presente para que el ente, la institución encargada y hacer el trámite y que tiene los nexos posibles, que es el alcalde, el museo municipal, ver y hacer todo lo necesario. Lo otro, creo que la otra vez sí reclamaron un poquito, pues también no se puede alcanzar si se toma nada más el papel del Comune como solo para que, digamos, informar que existe y no se lleve a cabalidad sus reuniones, sus funciones, que hagamos dos, tres reuniones actuales, hasta tan pocas reuniones no podemos alcanzar. Entonces deberíamos de, así como proponer, pues también creo que la responsabilidad está en el Consejo, para no desatender el papel y la función que tiene. De todas esas... De todas esas... De todas esas... De todas esas...